Es una... hermosa arco iris totalmente controlada querido dueño venga tranqui oso que dice la mosca la damsel ojona si a ver a ver o ponele que sea una jona es increíble muy bien como que le gusta le gusta la damsel ojona es una mosca profesional es una mosca profesional es una mosquita profesional mira que buena trucha nooo respectiva a damselonga juegan para todo lo que la quieran usar esta la damsel ojona con la verduriva impecable de don daniel valls no, no es mio muy bien don daniel vale trago estamos en lima y medio desembocadura oficial mosca patagónica no 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 no